Muy buenas chavales, nuevo gameplay, nuevo gameplay Modern Warfare 3 Esta vez se trata de una MAOB en el mapa de misión Se trata de una MAOB que tenía hace bastante tiempo Exactamente, es la primera MOAB que me saqué en Modern Warfare 3 Estaba jugando con un amigo y pues me la saqué Estaba yendo a por ella y al final pues me la saqué Pero lo de menos es el gameplay Se trata, bueno, voy a comentar alguna cosilla así por encima del gameplay Se trata de una MAOB con las KRL, con silenciadores y cargadores grandes De secundaria las G18 duales Ya sé que alguno me dirá, es campero, que estás un campero, todo el rato en el mismo lado Lo que pasa es que le pillamos respawn al enemigo y entonces ellos eran muy torpes Y no sabían que estaba ahí arriba siempre y me los empezaba a cargar a pares Es lo que tiene, es jugar contra enemigos torpes Pero bueno, lo que he dicho, lo de menos es el gameplay Lo que vengo a comentar es el canal, un poco sobre la falta de tiempo Bueno, vamos a empezar La gente que esté así en el mundillo este de Youtube, que se dedique a subir vídeos de vez en cuando O que lo tenga como hobby y eso, sabrá que hacer un vídeo La gente se piensa que es muy fácil hacer un vídeo Que nada, grabas la partida y lo subes y para Youtube Pero en verdad no es así porque se necesita bastante tiempo Y más si no son las mejores condiciones Si no tienes un buen ordenador, si no tienes una buena conexión a internet Como es mi caso, yo tengo un ordenador Yo lo hago todos con un portátil y mi internet no es de los mejores Es bastante malo, mediocre, se podría llamar de alguna manera Entonces pues la gente que tiene mejores ordenadores y mejor internet Pues a lo mejor en subir y renderizar un vídeo Les tarda media hora, una hora Y a mi por ejemplo, renderizar, ahora ya no tanto Porque he cambiado de programa Pero antes me tardaba dos horas, tres horas renderizar Y otras dos horas o tres horas a subir a Youtube Eso es lo malo, no de tener un ordenador así malo Y de una conexión mala Entonces lo que hace eso es que te ocupa bastante tiempo Que no puedes hacer otra cosa con el ordenador Porque es que va muy lento y no puedes hacer otra cosa Entonces tengo bastantes cosas pensadas para el canal Alguna serie que otra nueva, ¿no? De un juego nuevo Gameplays de Modern Warfare 3 en live Que nunca he hecho un live y me apetece hacerlo Y hacer pues cosas nuevas, ¿no? Series nuevas, juegos nuevos Traer novedad al canal Y lo vuelvo a decir Perdonad si esas semanas Pues no estoy subiendo mucha variedad Ni mucho vídeo Porque estoy bastante liado con el colegio Con los deberes, exámenes y todo eso Más adelante haré un vídeo explicando mi situación Que hago yo en mi tiempo libre Cuando grabo vídeos Y todo eso para que os hagáis un poco la idea De mi situación Y cuándo puedo grabar y cuándo, ¿no? Aquí, bueno, aquí ya me he sacado la MOAB Siempre en el mismo lado, ya me lo diréis Y bueno, chavales El gameplay era para eso, ¿no? Era para deciros Que tengo bastantes ideas pensadas Incluso hacer montajes, ¿no? Estoy aprendiendo a hacer montajes Y la verdad que es una cosa que me gusta mucho He hecho alguno ya Pero lo subiré al segundo canal Los montajes En el primero no lo subiré Sino al canal Y bueno, chavales Se está acabando la partida Espero que os haya gustado el vídeo Ha sido bastante cortito Así explicativo Espero que os haya gustado el vídeo Like y favorito Suscribiros al canal Y nos vemos en la próxima, chavales ¡Adiós!